Bueno, por orden del fiscal en turno, el doctor Juan Alende, bueno, me apreció en la morgue, en lo cual estuve, bueno, vino ingreso un paciente de sexo masculino, mayor de edad, de aproximadamente entre 50 y 60 años de edad, con una herida de arma de fuego, con un ingreso en el borde inferior del mentón y con puerta de salida a nivel del hueso temporal izquierdo. De acuerdo a los datos recaudados por los familiares, el paciente estaba pasando por un cuadro de depresión, estaba medicado, estaba tratado, y bueno, eso es todo lo que... Doctor, el disparo sería con un arma de fuego, ¿de qué calibre? 22, 22. ¿Se ha determinado si es que era una pistola, un revólver, un rifle? Yo creo que lo tienen, ahí ya está secuestrado el doctor Alende, bueno, pero sé que es de un 22. ¿Ha sido el causal principal del desastre? Sí, 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 porque ingresó en la altura del mentón, perforó todo lo que es el pelo, el paladar y el cerebro. Doctor, en la jornada de ayer también, un joven de 20 años, perdió la vida en un accidente de tránsito, ¿qué es lo que ha podido observar usted en el lugar del hecho? Bueno, también, ayer también recibí el llamado por orden de la fiscal en turno, subrogante, que es la doctora Sob, de la ciudad de Recreos, bueno, me pidió colaboración, fui al lugar del hecho, y bueno, me encontré también con un individuo mayor de edad, de apreciado Rodríguez, bueno, hijo de un amigo mío, bueno, también con múltiples fracturas de cráneo, falleció en el momento de su accidente. ¿El vehículo iba con otros cuatro ocupantes? Si bien es cierto, usted no los ha visto, pero ¿tiene algún informe con respecto a qué es lo que le ha ocurrido? No, absolutamente, porque sé que fueron derivados al hospital zonal de Frías, y uno fue derivado a Santiago del Estero, uno, el que está internado acá, también hijo de un amigo mío, de apellido Kassich, sé que está con fracturas, y los otros no tengo conocimiento. Doctor, por último, un fin de semana realmente trágico, porque el sábado una joven madre también perdió la vida en un accidente de tránsito en la ruta 157. Así es, sí, también ese mismo día, bueno, me llamó el doctor, en ese momento el doctor Gómez, Mariano Gómez, fiscal en turno, bueno, le realicé la pericia correspondiente en la morgue del hospital, también una señora mayor de edad, de apellido Álvarez, en un accidente de moto, con ingreso con un poli-traumatismo severo, con fractura cerrada de tórax, con múltiples fracturas también de cráneo, y fracturas expuestas de tibia y perones de ambas piernas. ¿La persona habría producido el deceso mientras iba a Santiago del Estero, mientras se la trasladaba o en el lugar del accidente? Mientras se la trasladaba, tengo entendido. Gracias.